El Andamio tiene el agrado de informar a toda la comunidad que para sus servicios de centro de día, centro educativo terapéutico y estimulación temprana, cuenta con cobertura de PAMI. Los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes de 10 a 16 por teléfono al 0249-442-0571 o personalmente en Sarmiento 654 para coordinar una entrevista e iniciar el proceso de admisión.